Conocido como Don Miguelo, se han dado cita en apoyo, los mismos exigen la libertad de este cantante urbano. Pueden observar lo que se vive en estos precisos momentos acá en el Palacio de Justicia de San Francisco. A Don Miguelo hay que soltarlo, es un hijo de este pueblo, un hombre que ha nacido de este pueblo, hay que soltarlo. Aquí hay casos de más invalcaduras y no se llevan a la lucha, hay que soltarlo Don Miguelo, como quiera que sea, a Don Miguelo hay que soltarlo. Bien, ahí lograron escuchar a la gente, de verdad, repetimos, estamos en estos precisos momentos, en esta transmisión especial por el canal 8 de Telenor. Cientos y cientos de personas se han dado cita a este Palacio de Justicia para exigir que sea puesto en libertad el exponente urbano Miguel Ángel Valerio Lebrón, conocido como Don Miguelo. Señores, hay que destacar que acá en este acto se han hecho presencia varios niños, lo que precisamente ha sido lo que ha generado esta controversia. Miguelo está siendo acusado de violar los artículos 26 y 411 de la ley 136.03 sobre la protección y los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes. Ahí pueden observar en sus imágenes como un alto contingente policial está custodiando este Palacio de Justicia en San Francisco de Macorís. Y muchas personas, señores, han desafiado las inclemencias de este Solvedad y otros han expresado que han violado su horario de trabajo para venir hasta acá a solidarizarse con el exponente urbano conocido como Don Miguelo. Por acá tenemos a Nelson Marta de Willi, presidente de la Junta de Vecinos del sector Villameda. Willi, tu visita por acá. Me conterna este acontecimiento que está pasando con el ciudadano Don Miguelo, ya que yo creo que en la justicia dominicana hay casos más prioritarios que este y que en realidad deben darle lo necesario a esos casos que son peores que estos. Hay casos que deberían ellos cogerlo más pecho como cogieron este y es un compañero que ya pidió disculpas, públicamente borró los videos, no fue el que lo subió, se lo enviaron sus padres. Entonces, esos casos que están engavetados, sáquenlos y actúen rápido como lo hicieron con el compañero Don Miguelo. Bien, escucharon ustedes las palabras del presidente de la Junta de Vecinos del sector Villaverde, Willi Nelson Marta, cariñosamente. Willi, quien se ha dado cita acá a este Palacio de Justicia en esta protesta que fue convocada para el día de hoy de manera pacífica. Señores, hay que destacar que ya a esta hora del día está llegando un gran cúmulo de personas importante y también destacar que todo se está desarrollando completamente en orden. Muchas personas hace apenas unos momentos han coreado muchas de las canciones de los éxitos de este expo.